En este video te vamos a contar acerca del top de las 5 casas más lujosas de los futbolistas. Quédate hasta el final de este video. Didier Drogba. En Londres, el marfileño sabe cómo vivir y nos lo demuestra con su casa evaluada en 14.5 millones de dólares. La casa cuenta con 8 habitaciones, 8 baños, salón para juegos infantiles y un salón solo para trofeos. Wayne Rooney. En Inglaterra, la propiedad valorada en 17.8 millones de dólares, tiene un cine, amplias escaleras, una cancha y estatuas griegas en el jardín. Cristiano Ronaldo. En Madrid. La casa de un solo piso cuenta con 4.500 metros cuadrados y fue adquirida por el astro portugués en 5 millones de euros en el 2010. David Beckham. En Inglaterra, el Beckham Palace cuenta con un campo de golf propio. Debido a que el ex futbolista es un gran apasionado del deporte, la casa del dueño del Inter de Miami está evaluada en 20 millones de dólares. Frank Lampard. La casa cuenta con 10 habitaciones, un muelle, alberca, pista de tenis y casa para huéspedes. La propiedad de Lampard está evaluada en 7 millones de euros, ubicada en Londres. Contanos cuál fue tu mansión favorita. Dejanos tus comentarios y te invitamos a que estés pendiente de la web www.taledeportes.com para que te mantengas informado de las mejores novedades del mundo deportivo a nivel nacional e internacional. Soy Lucía Pineda, nos vemos en el próximo video.